Aquí habitaron comunidades indígenas nutaves y tahamíes. Se dice que estas comunidades eran expertos artesanos, manufacturaban tejidos en algodón muy finos y comerciaban entre las mismas comunidades sus productos. Una comunidad cercana era especialista en extracción de sal. Hoy se puede reconocer que sería el poblado cercano a Sopetrán, el actual Córdoba. Allí hay un ojo de sal donde se extraía agua salada y se evaporaban tinajones y se extraían lo que serían los panes de sal. También con comunidades indígenas como cruzando el río Cauca con el cacique Buritica intercambiaban productos.